Integrantes del Comité de Vecinos de Barrio El Encanto en Quebradas en San Isidro de El General pidieron al Consejo Municipal que les recalifiquen el camino con el fin de que sea incluido como prioritario para que sea atendido por la Municipalidad de Pérez Celedón. Esto porque la ruta principal aparece como no clasificada según indicaron. De problema con el camino. Se han hecho bastantes gestiones, pero el problema siempre ha persistido. Nosotros nos dimos a la tarea de conformar un comité nuevo con la intención de meterle un poquito de ganas, de energía al barrio. Y este prácticamente es el primer paso que estamos dando para encontrar una solución. Yo creo que no es muy complicada. El compañero Don Luis Sánchez va a hacer la presentación. Yo creo que ahí viene bastante ilustrado lo que queremos presentarles. y en realidad ojalá que lo vean ustedes como nosotros lo vemos y que al final ojalá que nos aprueben la gestión que estamos solicitando. Buena calle lastreada que en la mayor parte del tiempo se mantiene en malas condiciones, producto de problemas con el manejo de aguas de escorrentía, así como el tipo de material que forma la calzada de rodamiento y las pendientes predominantes en dicha calle, presentando huecos y canales en época de lluvias y cantidades excesivas de polvo en época seca. Hoy, por ejemplo, mi casa está ubicada probablemente a unos 50 metros de altura sobre el nivel del sector 1, ¿verdad? que es la parte plana, y las nubes de polvo que levantan los vehículos al pasar en la parte plana, en la parte baja del barrio, superan la altura de mi casa. O sea, estamos hablando de nubes de polvo que probablemente ascienden a 75 metros de alto. Según respuesta que dio la Alcaldía Municipal, en algún momento ante una notificación de la Sala Constitucional, el camino este del barrio del Encanto está clasificado como público municipal con código 1-19-0819, consta en la hoja cartográfica desde el año 1972 y fue inventariado como camino no clasificado por medio del proyecto de levantamiento de la red vial cantonal, que se realizó en la década de los 90, con ayuda a la Agencia Técnica de Cooperación Alemana. Eso lo entiendo perfectamente, era otro contexto, ¿verdad? Como lo mostré en las imágenes aéreas del año 2006, la condición de camino del astre, además de las dificultades que genera para el tránsito de peatones y vehículos, se emite cantidades excesivas de polvo, ya lo mencioné, que se volatiliza y que invade las cajas de habitación de los vecinos de esta comunidad, afectando la salud de los habitantes. En este lugar son varios problemas en varios sectores. En el sector hay una gran cantidad de huecos y canales sobre la superficie en la época de lluvias, con problemas en los desagües laterales y en la época seca las cantidades de polvo excesivo. En el sector 2, igual tenemos problemas de arrastre de lastre por el agua de escorrentía, lo que en algunas partes genera condiciones lodosas en la vía, con problemas de derrape, pérdida de tracción de algunos vehículos, y en vista de que algunas de las cárcavas están muy cerca de la superficie de rodamiento, pues hay un riesgo, digamos, de volconazos en esa calle. Y en el sector 3, pues tenemos un problema de piedras muy expuestas, ¿verdad?, que afectan la condición de tránsito. En la Comisión de Obras del Consejo Municipal se analizará la solicitud planteada. Aproximadamente el 80% de los caminos que se aprueban tienen esa condición de no clasificados, ¿verdad? Más o menos un 80% de los caminos de este cantón. Este, decirles que nosotros con muchísimo gusto en la Comisión de Obras analizaríamos la situación, porque recuerden que hay requisitos, ¿verdad?, los caminos se declaran acorde a los requisitos. Y entre, por lo menos, que me acuerdo, hay algunos otros vecinos que nos escapa el nombre. Raquel, yo creo, y algunos más. Bueno, yo tengo que aclararle tal vez a don Rafa, que al compañero Rafa Zúñiga, que la calle sí es de 14 metros. Es de 14 metros. Puede ser que en algún momento alguien se le haya metido ahí un poquito, pero sí es de 14 metros. En el caso del Encanto, este, ya hemos ido, ya hemos ido y hemos visto en la parte donde hablan de que se pasa solo un carro. Sí, claro, pasa solo un carro. Pero se está viendo de que hay unas partes donde ahí se ha estado lavando, en los laterales se ha estado lavando. Don Orozco, que es vecino de ahí, vive ahí. Este, el señor dice que él vive ahí. Este, han visto que ahí lo que se está haciendo son unas zanjas a los lados. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Lavándose. Pero eso, recuerden que todos los dueños de propiedad son los más responsables de que tienen que ver cómo velan por los frentes. Tienen que, tienen que venir apegados a drenajes, a anchos de calle, a una serie de cosas. ¿Estamos claros? Que nosotros muchas veces lo hacemos por ayudar. Y los vecinos encantados dicen, nada importa que la calle esté fea, pero ayúdenos, aunque no nos ayuden arreglando la calle, nosotros lo que ocupamos es sacar una escriturita. Pero ya al tiempo, llegan vecinos nuevos, y se les olvidó lo que los vecinos nuevos, viejos, habían dicho. Que nada importa, ayúdenos ahorita. Y nos vemos en la situación en la que nos vemos hoy. El señor regidor diciéndonos irresponsables por hacer esas cosas. Pero no es así. Nosotros al principio tratamos de ayudar, el tiempo pasa. Ahora la comisión tendrá que brindar un informe al respecto.